Bienvenido a Grupo Ecoquintas. Hoy usted puede ser dueño de un terreno con una impresionante vista al volcán Arenal. Quintas Changrilá. Se encuentra ubicado a solo 5 kilómetros de la fortuna de San Carlos. En este proyecto usted puede encontrar terrenos desde 500 metros cuadrados en adelante. Compre su pedacito de tierra en San Carlos. Con un único requisito, su cédula. Financiamos a un 100% sin prima y sin fiador. Para formalizar y más información, no duden en llamar a Carlos Arana al teléfono 8730 9247. No espere más. Haga su sueño realidad.